Dímelo mi gente, ¿qué tal? Por aquí es Nathan Zapata y el día de hoy te voy a mostrar un paso a paso de un cabello blanco global, así que queda hasta el final. Lo que vamos a hacer es que voy a cubrir todo el contorno, ¿ok? Con una cera. Hay que tener en cuenta que este tipo de proceso químico requiere de mucho cuidado. Así que lo primero que vamos a realizar es cubrir todo el contorno, ¿ok? La frente, la pastilla. Hay que tener en cuenta que este tipo de trabajo se requiere de mucha concentración. Así que podemos utilizar cualquier tipo de cera, puede ser una cera mate. Vamos a cubrir bien, 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 bien todos los contornos. También podemos cubrir un poquito las orejas. Ok, vamos a cubrirla muy, muy, muy bien. La parte de la nuca también. Realizando este tipo de técnicas de estar cubriendo con cera todos los contornos, la parte frontal, las patillas, es para evitar cualquier tipo de enrojecimiento, cualquier tipo de ampollas, ¿ok? Esto realmente genera una piel falsa. Esto genera una piel falsa y así vamos a evitar cualquier tipo de enrojecimiento, ¿ok? Entonces, chéralo ahí. Lo hemos aplicado en todos los contornos. Vamos a aplicarlo un poco más. Vamos a aplicarlo un poco más. Vamos a cubrir bien, bien, bien toda esa zona. De alguna u otra manera, el producto químico va a tocar todos los contornos y es por eso que ahora estamos creando nuestro tipo de piel falsa, ¿ok? Miren, muy importante poder hacer un diagnóstico capilar, previamente una decoración. Como ustedes pueden ver ahora, mi cliente, mi modelo el día de hoy, tiene un fondo número uno entre un castaño muy oscuro a un cabello negro, ¿ok? Su cabello está totalmente natural y vamos a dejarlo totalmente blanco, ¿ok? También es muy importante poder revisar la parte superior, los laterales, a ver si mi cliente tiene algún tipo de ampolla, una herida muy fresca. Todo eso influye siempre o durante todo el proceso de la decoración, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a nuestra aplicación del talco, ¿ok? Voy a utilizar un talco para cubrir todo el cuero cabello, ¿ok? Puedo utilizar cualquier tipo de talco y vamos a cubrir todo el cuero cabelludo para ensuciar mucho más el cabello y así proteger el cuero cabelludo, ¿ok? Vamos a aplicar regular talco, ¿ok? De esta manera. Lo ideal es abarcar solamente el cuero cabello, solamente el cuero cabello. Seguimos aplicando el talco. Se cae un poquito de la cámara para que puedan ver cómo estoy aplicando. La cantidad de talco que voy a aplicar es muy importante cubrir todo el cuero cabelludo, así vamos a evitar... Realmente vamos a disminuir la picazón. Es normal que este tipo de proceso químico pueda picar un poco, pero aplicando este tipo de técnicas como el talco, vamos a bajar la intensidad de picazón, ¿ok? Seguimos aplicando. Listo. Dale, dale, ahora sí. Entonces, para realizar nuestra decoración es muy importante siempre utilizar unos guantes, ¿ok? Vamos a cubrir nuestra piel también, vamos a apoyarnos nosotros. También puedo utilizar una pechera. Por aquí. Y vamos a realizar nuestra mezcla para nuestra primera decoloración. Lo primero que voy a aplicar es el peróxido, ¿ok? Voy a aplicar el peróxido. Voy a utilizar un peróxido de 20 volúmenes. En este caso voy a trabajar con la marca L'Oreal. Un peróxido de 6%, ¿ok? Importante. Una gramera siempre va a ser fundamental cada vez que realicen cualquier tipo de decoloración, ¿ok? Medidas exactas, buenos resultados. Así que vamos a preparar nuestra primera mezcla para nuestra primera decoloración. Ahí pueden ver que está en cero. ¿Ok? Y voy a agregar unos 80 mililitros de peróxido de 6%, ¿ok? Ahí está, 80. Y voy a aplicar unos 60 gramos de polvo decolorante, ¿ok? Estoy trabajando con este polvo decolorante de la marca Vela. Polvo decolorante de 9 tonos, ¿ok? Entonces, vamos a aplicarlo. Con mucho cuidado. A ver. Por aquí. 60, ¿verdad? Vamos a agregar 60. Con mucho cuidado. Recuerde que si quieres aprender colorimetría online desde cualquier lugar o el país donde te encuentres, aquí de abajo en la descripción voy a dejar un link para que puedas participar o puedas ser parte de mi academia online, ¿ok? Donde vas a poder aprender colorimetría desde cero. Mechas platinadas, color creativo, técnica RAW, todo lo que abarca la colorimetría masculina, ¿ok? Agregué los 80 mililitros de peróxido de 6% y 60 gramos de polvo decolorante, ¿ok? Entonces, vamos a mezclar. Lo ideal es que cada vez que mezclemos nuestros productos químicos, tratemos de crear una mezcla homogénea, ¿ok? Sin nada de grumos, sin nada de grumos. Si dejamos grumos, la decoración no puede quedar imperfecta, ¿ok? Vamos a mezclarlo muy, muy, muy bien. Y llega la mezcla de esta manera, bien homogénea, ¿ok? Sin nada de grumos. Entonces, vamos a aplicar nuestra primera decoración, ¿ok? Siempre me trato de ayudar con una peineta, ¿ok? Para peinar el cabello antes de aplicar el producto, ¿ok? Entonces, vamos a aplicar nuestra primera decoración. Vamos a aplicarlo. Voy a comenzar aplicando en la parte superior y al final voy a dejar los laterales, ¿ok? Voy a dejar los laterales al final porque hay que tener en cuenta que nosotros generamos calor incorporar y todo lo que esté cerca al cuero cabelludo va a decolorar mucho más rápido que los cabellos largos. Vamos a aplicarlo muy, muy, muy bien. Importante, siempre hay que ser bien generoso en la aplicación. Siempre hay que ser generoso en la aplicación y siempre hay que realizar particiones finas, ¿ok? Vamos a partir la aplicación desde la coronilla, ¿ok? Hacia la parte superior. Vamos a peinar este cabello para tener mucho más control cada vez que realizamos la aplicación del producto. De esta manera voy a aplicar las decoloraciones a milímetros del cuero cabelludo, ¿ok? Milímetros del cuero cabelludo. De esta manera estoy siendo bien generosa en la aplicación. Voy a peinar, peinamos, peinamos. Acércate un poquito más la cámara para que puedan ver qué tan cerca puedo estar del cuero cabelludo. La brocha también requiere, o el pincel, como ustedes lo quieran llamar, requiere también de una postura. Si nosotros aplicamos de esta manera, vamos a retirar el producto. Pero si le damos otro ángulo, miren, lo ideal es abarcar la mayor parte del cabello, ¿ok? Que no quede visualmente ningún tipo de cabello negro. Todo con producto. Recuerda que si quieres aprender colorimetría online desde cero, ¿ok? Si quieres aprender colorimetría online desde cero, aquí debajo en la descripción voy a dejar un link para que puedas pedir toda la información y puedas ser parte de mi academia online donde tengo más de 100 videos paso a paso, ¿ok? Vamos a continuar aplicando esta primera decoloración. Si quieres realizar este tipo de trabajos en la barbería, te recomiendo que no puedas recortar porque recuerda que el agua peroxido tiene un tiempo de exposición y si en un caso te olvidas del tiempo de exposición, el cabello se te puede debilitar y pueda destruir el cabello. Entonces lo ideal es poder hacer este tipo de trabajo con mucho cuidado, ¿ok? Seguimos aplicando nuestra primera decoloración, ¿ok? Recuerden que estamos trabajando con un peroxido de 6% y estamos haciendo particiones muy finas, ¿ok? Lo ideal es que cada vez que realizamos este tipo de aplicaciones tratemos de ser un poco veloz para que todo pueda tener un tiempo de exposición, ¿ok? Miren como estoy haciendo esas particiones muy, muy, muy finas y en cabello largo, evitando tener contacto con el cuero cabelludo. Por ejemplo, en estas zonas donde el cabello está mucho más corta, laterales sobre todo, es mucho más complicado hacer secciones para realizar la aplicación del producto. Entonces, se aplica directamente hacia el cuero cabelludo, ¿ok? ¿Pueden ver? Un poquito más. Ahora, el tiempo de exposición, el tiempo de exposición de cada decoloración va a depender siempre del agua peroxido que vamos a utilizar. En este caso, estoy utilizando un peroxido de 20 volúmenes, de 6%, y su tiempo de exposición como máximo siempre es de 50 minutos. Entonces, después de haber realizado toda la aplicación del producto, voy a dejarlo unos 50 minutos, ¿ok? Ya no quedan solamente la parte de los laterales para poder aplicar el producto y vamos a agregar algunos artículos para generar mucho más calor. De alguna u otra forma, este tipo de proceso químico, que es la decoloración, no requiere de calor. De alguna u otra manera ya se está decolorando en algunas zonas, pero voy a aplicar gorrito térmico, papel a lusa, para acelerar un poquito más el tiempo de exposición, ¿ok? Recuerden, hay que tener mucha precaución cada vez que realizamos este tiempo de trabajo porque podemos dañar la piel o el coro caído de nuestro cliente, ¿ok? Entonces, miren. Al inicio apliqué talco, apliqué talco para ensuciar mucho más el cabello y generar una pequeña capa protectora para evitar picazón o tanta picazón por parte de mi cliente, ¿ok? Vamos a aplicar muy, muy, muy bien, haciendo secciones muy, muy finas. Mientras más detallistas sean en la aplicación, va a ser mucho mejor. Lo que tratamos de conseguir en esta primera decoloración es una decoloración bien uniforme, ¿ok? Poder llegar a un fondo de decoloración muy alto. Y también hay que tener en cuenta que si nosotros queremos realizar cabellos blancos, cabellos grises, cualquier tipo de cabellos muy claros, siempre tenemos que llegar a un fondo de decoloración número 10, ¿ok? Muchas personas me preguntan, Jonathan, ¿cómo es un fondo número 10? El fondo número 10 visualmente es un amarillo muy, muy, muy pálido, ¿ok? Entonces, vamos a tratar de conseguir un fondo de decoloración amarillo muy pálido, ¿ok? Ya no queda toda esa parte, solamente abarcar esa pequeña zona con mucho cuidado. Si de casualidad aplicamos producto o mucho exceso de producto en las partes de la oreja, como también el cerquillo, podemos utilizar una toalla para poder limpiar todo ese exceso, ¿ok? Voy a tirar, ahora van a ver cómo está decolorando la parte de donde yo ya empecé la aplicación, miren. Pueden ver ahí, ¿ok? Entonces, puede saturar un poquito más también, ¿ok? Pero mire, el cabello está aclarando. Voy a tirar todo esto hacia atrás para que todo tenga una sola dirección, ¿ok? Muchas personas me preguntan, Jonathan, es primero recortar y decolorar, o primero decolorar y después recortar. Lo ideal es que siempre dejen el recorte al final, ¿ok? Porque si en este caso mi cliente tuviera el recorte recién, sobre todo al número 0, va a haber muchas más posibilidades que el cuero cabelludo de los laterales pueda quedar muy irritado. Entonces, hay que evitar ese tipo de situaciones y hay que trabajar con conciencia, ¿ok? Entonces, miren, me queda esta cantidad de producto, ¿ok? Me queda esta cantidad de producto y para no desecharlo, lo voy a aplicar por encima, ¿ok? Lo voy a aplicar por encima. Lo voy a aplicar por encima, voy a tratar de saturar. Una de las cosas muy importantes para mí como profesional siempre va a ser cómo mi cliente se pueda sentir durante todo este proceso químico, ¿ok? Vamos a aplicar todo el producto que me queda. Entonces, ahí está, bien cubierto. Entonces, vamos a limpiar algunos contornos, ¿ok? Vamos a limpiar algunos contornos donde tiene exceso de producto. Lo que voy a utilizar, lo que voy a utilizar para poder cubrir el cabello durante esos 50 minutos va a ser un papel a lusa, como pueden ver aquí. ¿Verdad ahí? Abarcando toda la parte que tiene el producto, ¿ok? Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Entonces, estamos trabajando con peroxio de 6%, que vendría a ser un peroxio de 20 volúmenes. Y lo vamos a dejar aproximadamente unos 50 minutos, ¿ok? También me voy a ayudar de un burrito térmico, ¿ok? Entonces, vamos a dejar los 50 minutos y vamos a ver nuestra segunda decoloración. A ver qué tal nos quedó esta primera decoloración, ¿ok? Acercate un poco. Vamos a ver el resultado de nuestra primera decoloración. Importante, para esta primera decoloración no voy a lavar el cabello. No voy a lavar el cabello, solamente voy a quitar todo el exceso de producto, ¿ok? Voy a quitar todo el exceso de producto con una peineta. Voy a utilizar una peineta, un peine, como lo quieran llamar. Y voy a retirar todo el exceso de producto. Miren el fondo decoloración que podemos obtener con una escala decoloración. Con peroxio de 6%, ¿ok? Vamos a retirar todo el exceso por completo y vamos a aplicar nuestra segunda decoloración, ¿ok? Primero retiro el producto con el lomo de la peineta, ¿ok? Y después, una vez haya terminado de retirar todo lo que haya podido con el lomo de la peineta, voy a utilizar los mismos dientes de la peineta, ¿ok? Entonces, miren, ¿cómo te sentiste, mi hermano? ¿Sentiste bien esta primera decoloración? ¿Sí? ¿Te picó o te arreo o algo? No, ¿ok? Importante, siempre que realicemos cualquier tipo de decoloración o proceso químico, es muy importante que a nuestro cliente le podamos preguntar cómo se siente, ¿ok? Entonces, vamos a retirar, vamos a utilizar las cerdas más gruesas, ¿ok? ¿Ok? Ok, listo. Ya retiramos de aplicar todo el exceso de nuestra primera decoloración importante. Yo quiero que se acerquen y puedan ver el fondo de decoloración que podemos obtener y sobre todo el cuero cabelludo de mi cliente. Miren ahí, ¿ok? Un cuero cabelludo totalmente sano, ¿ok? Importante, siempre hay que cuidar la salud de nuestro cliente y aplicar productos de buena calidad, como también siempre acompañado de una buena técnica. Ahora, voy a aplicar, aquí tengo la mezcla de mi segunda decoloración y voy a comenzar a aplicar del producto. Una de las recomendaciones que yo le podría dar cada vez que hago una segunda decoloración es que partan la aplicación del producto desde los cabellos mucho más oscuros hacia lo más claro. Por ejemplo, se pueden dar cuenta que en la parte superior el cabello está mucho más claro. Eso se debe a que tiene el tiempo de exposición mucho más que el cabello de los laterales, ¿ok? Esta zona aquí está un poco más oscura entonces voy a partir desde ahí. Voy a aplicar la aplicación del producto desde la zona del hueso occipital, ¿ok? Del cabello más corto. Vamos a aplicarlo bien, 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 bien. Y vamos a ser bien generosos en la aplicación. Recuerden, particiones o secciones muy finas va a permitir que su decoloración quede mucho más uniforme. Recuerden que si quieren aprender colorimetría desde el lugar o país donde se encuentren aquí debajo en la descripción voy a dejar un link para que puedan pedir toda la información y puedan ser parte de mi academia online donde van a poder ver más de 100 videos paso a paso y puedan ser máster en color, ¿ok? Entonces, vamos a aplicar el cabello es mucho más fino entonces va a tener una mayor aclaración vamos a ir aplicando abundante producto como siempre lo he dicho ser bien generoso en la aplicación por lo que me puedo contar mi modelo el día de hoy es que todavía o hasta ahora no ha sufrido ningún tipo de incomodidad por parte del producto en su cuero cabelludo, ¿ok? Entonces, miren bien ahí vamos a aplicar muy, 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 muy bien miren ese fondo de coloración increíble siempre que tratemos de realizar cualquier tipo de coloración hay que invertir en productos de buena calidad productos que contengan plex, ¿ok? hay que tener en cuenta que el plex es un aditivo que la mayoría de productos profesionales contiene y hace que el cabello no pierda tanta fuerza o no se reseque tanto ¿ok? el plex siempre va a fortalecer los puentes de la hebra capilar durante todo el proceso de coloración entonces es muy importante conocer el producto de lo cual siempre vamos a trabajar de igual manera el agua peróxido, ¿ok? cada agua peróxido tiene un tiempo de exposición y tiene cada función es muy importante poder conocerlos quizás en una clase mucho más adelante pueda explicar un poquito sobre la teoría de colorimetría esto nos va a dar mucha más seguridad al momento de trabajar cualquier decoloración, ¿ok? entonces seguimos aplicando nuestra segunda decoloración lo ideal es que lo podamos hacer un poco rápido para que pueda tener todo un tiempo de exposición por completo recuerden seguirme en todas mis redes sociales como Jonathan Zapata Oficial para mucho más tutoriales y contenido de colorimetría voy a seguir aplicando para secciones muy muy finas si veo cabello mucho más oscuro trato de aplicar abundante producto en esas partes para tener una decoloración mucho más uniforme sobre todo para mis resultados finas ¿ok? miren hay algunas partes en mi decoloración ahora que pueden ver que está cerca un poquito de la cámara que hay unas partes mucho más oscuras entonces si yo veo esas partes mucho más oscuras voy a aplicar mucho más producto en esa zona miren ¿ok? estoy aplicando miren ahí me acerco mucho más al cuero cabelludo pero voy a estar corrigiendo todas esas partes ¿ok? ven ahí más detallosamente ahí no solamente a mí sino al cabello voy a aplicar un poco vamos a aplicar el contorno a los lados más allá voy a aplicar un lado ahora cuando se puede aplicar acá un poquito ahí me acuerdo me acuerdo sí p p p p p p p ¡Gracias! Ok, ya terminé de aplicar mi segunda decoloración, ok, y una vez más voy a utilizar el papel a lusa, ok, papel bemoplast Y voy a cubrir toda la zona donde acabo de aplicar todo mi producto para dejar el tiempo de exposición correspondiente Importante, ahora a partir de esta segunda decoloración, del tiempo de exposición por completo, 15 o 20 minutos, vamos a hacer una prueba de electricidad, ok Para ver la resistencia del cabello Ahora en esta segunda decoloración hay que estar mucho más pendiente a la estabilidad o fuerza del cabello durante todo el proceso que resta Para que el cabello no pueda llegar a destruirse y ocasionar algún tipo de situación que pueda llevarle una mala experiencia a mi cliente, ok Entonces, voy a también utilizar un gorrito térmico, un gorrito desechable Y vamos a darle Los 45 minutos Ok, este es el fondo de coloración que podemos obtener con dos decoloraciones, ok, pueden ver ustedes Miren, un amarillo pálido Cuero cabelludo sano, miren, chica el cuero cabelludo, que está totalmente sano Ahora, voy a proceder a lavar con un shampoo violeta El cabello está semi húmedo, ok Para que ustedes puedan ver ahí El tiempo de exposición del shampoo violeta siempre va a depender del fondo de coloración que tengamos, ok No siempre va a ser 5 minutos, no siempre va a ser 1 minuto Todo va a depender del fondo de coloración que podemos obtener después de nuestra decoloración En este caso lo voy a dejar aproximadamente unos 5 minutos Y vamos a proceder a lavar nuestra neutralización, ok Vamos a saturar Lo ideal es que ustedes no quiten tanta espuma No quiten tanta espuma cada vez que apliquen el shampoo Para no bajar la intensidad del shampoo, ok Mientras más intenso sea Y si el fondo de coloración de su cliente esté a mucho más oscura Le va a servir mantener mucho más tiempo el shampoo sobre el cabello decolorado, ok Entonces vamos a dejarlo unos 5 minutos Y vamos a lavar nuestra neutralización También es muy importante que durante todo este proceso de decoloración Lavemos con agua tibia El agua tibia va a mantener la cutícula del hebra capilar abierta en todo momento, ok Entonces la vamos con agua tibia Y en la parte final que ya es el cierre técnico Ya la podemos lavar con agua fría Cerrando la cutícula y agregando nutrientes al cabello Ok, entonces miren Vamos a dejarlo unos 5 minutos Este es el resultado de nuestras 2 decoloraciones Miren, acércate un poquito Mira, puedes ver el cuero cayó totalmente sano Ok, el cabello está bien bien claro Un fondo de coloración 11 Solamente con 2 decoloraciones de un peroxido muy bajo Ok, entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a preparar nuestro matiz Para poder dejar el cabello blanco platinado, ok Acércate un poco Vamos a hacer nuestra formulación En este caso voy a utilizar En esta oportunidad voy a utilizar El 1021, ok El 1021 de la marca Igora Recuerden, una gramera siempre es fundamental Para realizar este tipo de proceso químico Vamos a hacer Vamos a agregar, perdón Unos Unos 12 gramos, ok Unos 12 gramos De 1021 1021 de la marca Igora de Schwarzkopf, ok Y vamos a agregar 3 gramos Solamente 3 gramos Del 951 de Igora también, ok Este matiz vamos a utilizarlo con Un peroxido de 5 volúmenes, ok 5 volúmenes Entonces Me puedo pesar pero Vamos a agregar 13 más 3 son 16 Y vamos a utilizar una formulación 1 por 1 Ahora Le quiero explicar algo En esta oportunidad yo voy a utilizar Un peroxido de 5 volúmenes, ok Para depositar color te sirve Peroxido de 10 volúmenes Y de 5 volúmenes Jonathan ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que con el peroxido De 10 volúmenes Vas a aclarar Le vas a dar una pequeña aclaración Al cabello Y a su misma vez Vas a depositar En este caso Solamente requiero depositar Entonces Solamente voy a utilizar Un peroxido de 5 volúmenes, ok Tengo 16 Y le voy a dar Una formulación 1 Por 2, ok 1 por 2 Me rectifico 1 por 2 Voy a aplicar 32 mililitros de peroxido De 5 volúmenes Ahí está Las 32 Y a mi mezcla Le voy a agregar Un poco de acondicionador El acondicionador Me va a bajar La intensidad Del amoniaco Que tienen estos tintes Permanentes, ok Voy a agregarle Unos 10 mililitros De acondicionador O bálsamo Como si quieran llamar En su país Y esta va a ser Mi matiz Para realizar el cabello Totalmente blanco Platinado Vamos a mezclarlo Recuerden que vamos a realizar Una mezcla bien homogénea Ok Que no quede nada de grumos Para nuestro trabajo Del día de hoy Mezcla bien homogénea Y vamos a continuar Con nuestra aplicación Ok Vamos a mover el carrito Por aquí Siempre el carro ayudante Nos va a servir Para realizar este tipo De trabajo Ok Vamos a partir Nuestra aplicación Del producto Y vamos a tener Mucho cuidado Con la aplicación Vamos a evitar Que el producto Llega a tocar El cuero cabelludo Y vamos a utilizar Una peineta Y nuestra rocha Ok Con mucho cuidado Podemos partir De las partes Mucho más amarillas O mucho más oscuras Para tener Una aplicación De producto Mucho más uniforme En este caso Voy a aplicar Lo necesario No voy a ser Tan generoso En la aplicación Porque lo que quiero evitar Es que el producto Llega a tener contacto Con el cuero cabelludo Ok Hay algunas partes Que están mucho más oscuras Y voy a partir Aplicando el producto Desde esa zona La aplicación Si vamos a ir a ver, ahí mostramos como estoy aplicando ahí Ahí estamos Ok, hicimos el cierre técnico, este es el resultado final gente, miren Acércate un poquito para que puedan ver el cuero cabelludo Totalmente sano, un cabello totalmente blanco, todavía está húmedo Ok, vamos a secarlo, vamos a recortarlo y vamos a ver el resultado final Perfecto mi gente, este es el resultado final Un blanco global, si quédense ahí Recuerda, si quieres aprender colorimetría desde cero, del lugar donde te encuentres Aquí debajo en la descripción te voy a dejar un link Para que puedas pedir toda la información y puedas ser parte de Metademia Online Recuerda, suscribirte a mi canal, activar la campanita Y dejar en los comentarios desde que país está viendo este video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!